El proceso para adquirir esta beca o para postular viene siendo, es un tema un poco complejo por decir así, porque hay que recabar en primer lugar la documentación que te exige el perfil, ¿no es cierto? Por ejemplo, desde los certificados de estudios, documentar el CV, tenerlo adecuadamente, el tema de ir desarrollando el proyecto, describiéndolo, lección de las mismas universidades. Luego tenemos una etapa de revisión de esa documentación y finalmente ya vienen las entrevistas. Creo que este proceso efectivamente es transparente y resulta serlo, porque tiene muchos filtros que no solamente dependen de una entidad, sino de varias. En primer lugar tienes a Asociación Los Andes, que hace el primer filtro de revisión de los expedientes, y de ellos pasa finalmente a Fulbright, que es la asociación o la comisión en este caso, que va a administrar y ver el tema de la beca en sí. Entonces, no es un proceso que alguien podría decir, sí, de repente ha habido un tema no claro o vendido, por decirlo así, considero yo que es bastante claro y exigente. Sobre el desarrollo de la maestría o la maestría que voy a elegir, en realidad tengo en la fecha dos ramas posibles para hacerlas, dependiendo también de la aceptación de las universidades en Estados Unidos. La primera es emprendimiento e innovación y la segunda es desarrollo sostenible. Elegí estas dos ramas en realidad porque, para empezar, vamos por el lado de emprendimiento e innovación. Actualmente hay un crecimiento bastante desordenado en relación a lo que es inversión en Cajamarca. Si bien es cierto, venimos atravesando por una situación muy complicada, difícil, pero hay gente que a la fecha sigue invirtiendo y sigue apostando por poner algún negocio o alguna idea. Y la idea en relación con esta maestría de emprendimiento e innovación es, a tarde, potenciarlas y ayudarlos a que aterricen mucho mejor esa idea de negocio. Incluso el proyecto que yo presenté está relacionado al establecimiento de una incubadora de negocios que va a ayudar justamente a gestionar estas ideas, aterrizarlas y, quién sabe, también obtener financiamiento. El principal consejo que yo les daría a los jóvenes cajamarquinos que sean postulares de esta beca es que sean perseverantes. Nada se logra al primer paso, creo que es un ejemplo de ello, que haya postulado tres veces a la misma beca y conozco compañeros que también lo han hecho en más de una oportunidad. El proceso no es sencillo, siempre hay que estar mejorando. Lo siguiente es involucrarse en la mayor cantidad de actividades que puedan. Sigan apostando por su educación, tomando cursos, involucrarse en trabajos que también los enriquezcan y hagan crecer su experiencia.